El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguiendo hablándoles, les dijo, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que no tiene y al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor.